Lamentable, sin duda, esa situación. Mano dura es lo que tienen que poner las autoridades. Por otro lado, le comento que en el arco del tiempo, una joven tuvo que ser rescatada por elementos de protección civil luego de que sufriera un accidente. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas realizó el rescate aéreo de una turista que resultó lesionada al ocurrir un derrumbe en el arco del tiempo en Cintalapa. Miriam N., de 30 años de edad, es originaria de la Ciudad de México, se encontraba realizando un campamento en el mencionado lugar cuando se suscitó un derrumbe que le provocó traumatismo en un brazo y cadera. Un helicóptero de la Secretaría de Protección Civil se trasladó al lugar y concretó la extracción de la persona lesionada para inmediatamente llevarla al Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez. Por instrucciones del Gobernador del Estado, las aeronaves oficiales se encuentran exclusivamente para salvar vidas, proteger el entorno y medio ambiente. Coadyuvaron en la atención personal de Protección Civil de Cintalapa y personas de las Comunidades Generales de Cárdenas y Adolfo López Mateos. Informo para Noti 13, Patricia Montesinos.